Tenemos aquí a dos contra el cante hermano, que son pesos pesados, así que necesito energía de todos ustedes, ¡un, dos, tres! ¡Oh, raro! Tiene un profesor de lenguaje, pero partidario como tú de profesor tenía el rapte, ¡táquilo papá, no me gusta mi clase! ¡Oye, está contento, tengo todas las clases! ¡Oye, cállate! ¡Eres una puta miseria! ¡Machimate, lo juro! ¡Haz recorrer por mi arteria! ¡Pienso como una enciclopedia que se ve a esta serie! ¡Batando a todo esto en cinco o menos días! Tengo del rap de verdad que me prometo, con esta guata te juro de que yo me siento más fuerte que Toretto, pero al público entero le guardaste el respeto, ¿por qué el coro tan levantado te estáis guardando los complejos? Bueno, también, compañero, todo lo que siento, es complejo conocimiento, tengo el talento, lo que no sabe todos los días de su perro, dicen guatita negra, corazón contento. Guatita llena, corazón contento, lo dice a cada rato, pero guatita llena, se muere de tu paro, ¡cateazo! ¿Cómo es posible? ¡Deja de comer! Hermano, te lo digo, pero si algún día yo me obtendría una mujer. Oye, ¿qué me estás hablando? No te entiendo, tienes mal del soco, en ti yo, tan claro, lo estoy compreciendo. Bueno, claro, que me sale perfecto, ponte a León, creo que es una violación en vivo y en directo. Una violación en vivo y en directo, lo que pasa es que el soco no sabe que no sirve para batalla de maestro, mi pesadilla es que el hijo se muera de hambre y frío, y tu pesadilla es encontrar tu reciclador vacío. Yo solo sé remolento con el cuno, me quise disparate y descontate, pero de parte no hay ninguno. Tranquilo, compañero, el mar se percate, me doy el centro y seguramente te doy las trato el mundo. Por esto es lo que hago claro a cada rato, porque me hicieron esto, parece que me escaparon en el contrato. No es posible lo que te aplica, porque no tenía que pasar a cuarto y no me dejaron, me cagaron, no leí las letras chicas. ¡Tiempo! Yo, 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 yo. Segundo round. Son dos minutos, ocho cuartos con concepto. ¿Ok? Dos minutos, ocho cuartos, concepto, parte JNO. Y el concepto es Conflicto Armado. ¿Ok? ¡Cronos, suelta el filtro! ¡Conflicto! 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 La guerra será en esta órbita. Seguramente te doy lanzando la crónica. El Conflicto es armado. Este mi vida bomba de agua mientras yo le lanzo bomba cómica. ¡Bomba cómica! ¡Ay, qué mal! ¿Acaso tú quieres volverte al pasado para la guerra mundial? Es una guerra, hermano, si ha estado en la calle y a vos, pues no te vas a salvar, el estado de España. Y bensate con el caca asesino, seguramente rapeando cuantas de cretino Lo que pasa es que la soy, soy sincero, bajo el subterráneo soy un submarino lanzando torpeos La verdad es que yo no encuentro de que tengo demasiada actitud, de que no tengo mucha similitud Con Cristo, con Cristo siempre buscas tú, pero a la hora de la verdad corres a la velocidad de la luz Oye, seguramente estos ritmos tengo más, la vida para mí seguramente no es poca cosa En esta época caía en las locas, mientras no vive sus divisas más que en el cielo Con Cristo amado, sobre el cielo me encanta como tengo orgullos tan fuertes que puedes imponecarte el hombro ¿Cómo es posible? De verdad que yo no me asombro, pero nunca me voy a ganar las monedas con un corno Oye, que mato, cuento el policial, cántate, no te lo rato, sos un payaso, soy tu general Tranquilo, que no en el suelo te arrastro, soy fuerte como un comazo, que te ando con el beso espectacular Tú eres un general, eso a mí me da igual, porque al final sueno sobre cualquier tipo instrumental Lo único que sé es que yo soy un soldado rato, pero si es del general, ni su madre le hace caso Oye, también, saber que la rima siempre es súper cerco, seguramente la plaza no la escribo en el cuaterno Disfruta del templo del maestro, bueno, tengo la opción, foto motor, que antes no desaparece Yo, 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 yo Hermano, terminó el centro mínimo Te pensaste tú el rato, hermano Aplausos para Junta de Nevo Ok, ok, quiero aplausos para Soko Junta de Nevo, por favor, al ladito de Soko Al ladito de Soko, por favor Ok, ahí, para que los vean curados de frente Saddle, Profeney De Flow, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Hay réplica, gente Ok, ok Aquí se define Dos minutos, hermano Que con esto vos trapeo, tomás dos días por mano Se lo ponen que ya no se lo ponen nada Ahora sí la gente lo quiere ver igual Siempre juntitos, batallando Dos minutos, cuatro cortos, libre Comienza Soko, ok Crono, suelta el pin, probó ¡No! Que yo lanzo porquería Aparte de lo juro lo digo bastante rebeldía Hay que con el Soko se dice Se va cayendo todo lo guía Está inconsciente Pocamente la soy pura arrepentía Y yo no le pido a la celestia Lo que pasa es que nosotros trabajamos Del micrófone de plata con la rutina mía Eso es lo que me parece muy bien Les presento al Soko Que cama la frigo Cuenta la plaza de quienes se quebró Oye, también se puede De las trilgras de la lucha A los quebró un quiniento Pero vos como soy un hueón, te quito una puta Seguramente el hueso siempre te oculta Bueno, yo no como marea que dentro de Calcuta Yo veo que el loco no la aplica Yo sé que el loco me gana con una loca Pero te veo la cara y sé que la necesitas Por eso te dejo que me rompes Yo soy una leyenda como el Holanda no era No, ven ¿Qué me dicen? Me va pa'l popes Puede que no aterrice por ser un puto mediocre Puede que me dice Tranquilo, divice La palabra multiplique Con el tormento puede que no la rompe La palabra yo soy mejor que tú no me provoques Yo pudo desaparecer en el mismo estilo de Harry Potter El soco a mí diciéndome me loque Si yo soy el único que verdaderamente le fue la cara de coque Al de toque, al de toque Derrido palme los palos como un par de toque Seguramente está el sobrefine El culo no se mantiene entonces Tú eres el pecho que Lo veo medio que contestó Tú sabes que es mejor a mí que no me toque El soco de verdad que anda como los giles Con ese borro parece un muñeco en el miedo y anda de rojo Porque mañana juega el chile Yo también que en esta vez llevo el trupio Pero rosa azul parece un pequeño igual que un pitujo Hay una conferencia que yo te he escrito hace calor En la conversación hablo hasta lo mismo Hablo hasta lo mismo Yo parezco un pitujo Pero te hago el mismo hechizo que hace un brujo De verdad es que mi peli en tu misma rata lo empujo Tú no puedes rapear como yo porque son la feo del trupio ¡Aplausos para J.N.O. y Sopro 666! 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 Gracias.